Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os voy a llevar a primar, nos vamos juntas a primar, os voy a enseñar pues la sección creo que de pijama. Así que si no te quieres perder nada de lo que hay de novedad ahora más, pues eso habrá ya cosillas de navidad supongo, pijamitas más abrigaditas, menos abrigaditas, os voy a enseñar todo, todo, todo. Si no te quieres perder nada, nada de lo que hay de ropa interior y pijamitos de primar, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pijamitas a 13 euros, de Dumbo, parte de arriba y parte de abajo, de Mickey, súper bonito, de Harry Potter, de la Minnie, Lilo y Stitch, este es de Friends, ¿no? Era el, la serie, y estos son un poco más calentitos, estos son como de, no gordos gordos, pero de franelita, de la gatita, de Minnie y de Winnie the Pooh. ¿Qué más cosas? Por aquí ya están los gordos gordos, 13 euros, pijama polar, de Dumbo, de la Minnie, de Coca-Cola, yo no sé quién se compra un pijama de Coca-Cola, pero ahí están, del Rey León, colores así como muy fosforitos, ¿qué más? Por aquí están las sudaderitas, están súper gordas para estar en la casa, salen a 14 euros, y están en rosa y en gris, para que se lo combine a los pijamas que son más finitos. Este de Winnie the Pooh sale a 12 euros el pantalón y 12 la parte de arriba. Luego esto ya lo han preparado así como para los regalos de Navidad, a 15 euros, trae la gafita de dormir, el pantalón y la camiseta, súper bonito. Ay, mirad este de Dumbo, qué bonito. Y el pantalón, qué chulo. Y por aquí la Minnie, este me gusta mucho. Como tiene ahí la Minnie puesta. Súper bonito y sale a 14 euros. Luego tenéis el mismo conjunto para hacer regalitos en caja, a 15 euros. Y por aquí hay más. Mira, este también está ya para hacer regalitos de Navidad, a 17 euros. Trae los calcetines, el pantalón y la sudadera, 17 euritos. Y hay un montón de cosas de Mickey. Y luego está la de la gatita esta, Marí. Está muy chulo. Yo tengo este, pero de verano. El pantalón y la sudadera. Y la cajita, lo mismo, de regalo, a 17 euros. Y trae lo mismo. Sudadera, pantalón y los calcetines. Y qué más. Bueno, por aquí, de la pantera rosa. 8 euros y 10 euros el pantalón. Este tipo de pantalón quedan súper bonitos puestos. Y no son gordos o agobiantes. Y bueno, las zapatillitas estas de suela de memoria. 6 euros, no, 5 euros. Y todo esto es de... De Friens. Toda la colección de Friens. Qué más cosas hay. Vamos a ir mirando a ver qué más cosas hay. Estos 13 euros. De la Barbie en rosita. Ay, este es súper suave. Qué rayita. Para regalo. Tenéis ese como de osito en gris. Este de oso panda en rosa. Y arriba ya de Navidad. De pingüinito. 13 euros para regalo. Está súper bien. Y por aquí, qué más tenemos. Ya de Navidad. A 10 euros. De invierno. Con este estampadito. Este lleva el pantalón y la sudadera. Con ese mensajito. Y estos salen a 10 euros. Y luego están estos colores. En rosa, empolvado. Precioso. Que no pasa de época. Que suena igual que sea Navidad. Que no sea. Así que está muy bien. Luego seguimos teniendo los de verano. Que vale 8 euros el conjuntito. Y este, mira este qué bonito es. Para regalo. Tres sulacitos. 13 euros. Y lleva la librita con el boli. Un rose gold. Y el pijama. Este gris. Con purpurina. Súper chulo. Esto para regalitos. Súper bonito. Súper bonito. Uy, mira este qué bonito. De rudol. De rudol. Con la nariz. Me encanta. Me encanta. Este también es bonito. Con la estrellita. Con ese brillo. Y qué más. Los camisones. Que están todos a 8 euros. Y seguimos. Estos de dos piezas. Estos de dos piezas. Finito. Sale a 12 euros. El pantalón es largo. En el puño trae el encajito. y está súper súper bonito a 12 euros el conjunto y luego por aquí ya tenemos los típicos vestidos bata súper calientes 12 euros de terciopelito bueno ahí tenemos más colecciones el que os acabo de enseñar 12 euros y las zapatillas compañeras que son preciosas y estas salen a 5 euros está súper bien ese más finito a 12 con estrellitas y en azul marino lo ponen como por colores aquí tenemos los grises y rosas este no es ni gordo ni fino y la textura es súper 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 bonita y la sudadera y también está en rosita que también podéis combinar una parte con otra y no hacerlo todo del mismo del mismo color esta tela es muy bonita hace como terciopelo pero brilla para un lado y para otro y por aquí en negro con estrellita esto sale a 8 euros la camiseta y es el pantalón pues no lo pone pero más o menos lo mismo a unos 8 euros 16 euros y esto es para que combinen la parte de arriba con pantalón corto o con pantalón largo este igual con pantalón corto o con pantalón largo y poco más hasta aquí el vídeo de los pijamitas si os ha gustado darle a like no olvidéis suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chao bueno chicas ya habéis visto las cositas nuevas que hay pues son toda la sección de pijamas pijamas de la mini pijamas de Winnie the Pooh de todos de todas de todas de todas las temáticas Disney o de dibujitos que os guste porque es que están absolutamente todas luego están las cositas más finas ya habéis podido ver las zapatillas están en casa todas las cositas de pues eso de pijamita ahora que ya a ver si empieza ya el frío y nos apetece ponernos esos pijamas porque yo sinceramente todavía me estoy poniendo los pijamas de verano pero bueno que espero que os haya gustado que si os gusta este tipo de vídeo y queréis que siga haciendo vídeos de enseñando secciones de primar dejadme muchos likes en este vídeo que yo lo sepa y así pues me vuelvo a ir otra tarde o otra mañana a primar y os enseño las cositas que hay que a mí me pilla muy cerca y pues eso no me importa grabároslo y enseñároslo exactamente pues todas las cositas de novedades que hay en cuanto pongan la decoración de navidad pues oiré y os grabaré también las cosas de pues eso de decoración y pues ya está que si os gusta este tipo de vídeos que me deis muchos likes para que yo lo sepa que me deis en comentarios que secciones os gustaría ver de primar de novedades y yo os la grabo yo hago casi yo lo grabo todo lo que queráis y ya está que si que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que hay justo aquí abajo que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo que es toda la semana y que nos vemos en el siguiente ¡Gracias!